Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl I'm your baby, don't want drama Sexy mama Yes, you are this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero, maná, maná, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's looking us right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire Do it, look at me, taste me higher I want this moment to last forever and ever And don't work again Give me, give me some of that La, 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 la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora 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 Ahora